Música Apreciados amigos, que gusto estar con ustedes nuevamente en esta serie Leyendo con Norita. Como siempre, nuestro objetivo es que te enamores de la lectura, que te enamores de todo aquello que puedes aprender en los libros, de todo lo que estos autores maravillosos nos puedan compartir y nos puedan hacer cambiar de alguna manera las redes neuronales que manejamos normalmente y que nos permitan ser mejores seres humanos cada día. Pues hoy les traigo un libro nada más y nada menos, el libro Focus de Daniel Goleman. Daniel Goleman es un periodista, es psicólogo, es periodista del New York Times, fue periodista del New York Times, investigador, científico. Toda su vida la ha dedicado al estudio de la inteligencia, al estudio del comportamiento humano, al estudio de las grandes posibilidades que tenemos nosotras las personas. La información que Daniel Goleman nos comparte en este libro sigue siendo sorprendente, son casos prácticos, investigaciones científicas, ejemplos, una argumentación impresionante, súper respetuoso con las fuentes bibliográficas. Es decir, tú en algún momento tú dices como que hay muchísimos datos, sin embargo, esos datos son supremamente valiosos los que se encuentran allí. Muy bien, vamos a entrar en materia. ¿Qué es Focus? Básicamente cuando hablamos de Focus es lo que llama Daniel Goleman el motor oculto de la excelencia. Y el Focus Focus es la atención, atención. Así que durante todo el tiempo vamos a hablar de lo que él llama la ciencia de la atención. En este libro lo que nos permite y nos muestra a través de todos estos 21 capítulos es contarnos cómo es que funciona esa atención y cómo es que cada vez se va perdiendo más la atención y el ser humano de estar tan abrumado con tanta información, pues sencillamente pierde la capacidad de enfocarse en algo y entonces llama la atención a lo que está ocurriendo en este momento con la tecnología y con el acceso tan rápido, tan fácil a todo lo que son los dispositivos tecnológicos. Nos explica aquí cómo las investigaciones científicas que se han hecho dicen que los niños desarrollan el circuito emocional y social desde aproximadamente los cuatro años. ¿Qué ocurre cuando el niño no puede desarrollar ese circuito emocional y social que se da del intercambio con otras personas o del estar en relación con los papás, con los otros niños o con las personas que se encuentran alrededor de esa interacción? Entonces dice que sucede algo impresionante que se está viendo y es que nosotros en ese momento desarrollamos una capacidad que para el enfoque se requiere para la atención, que es la capacidad de leer rostros, de leer comunicación no verbal fácilmente y entonces los niños la empiecen a omitir porque ellos ya no tuvieron la relación, no desarrollaron esa ruta y después les queda muy complejo recuperarla pues si no se dan cuenta. Habla de una investigación que se hace con adolescentes, estos adolescentes que juegan toda la noche que al otro día se van a dormir, que no quieren despertarse ni a comer, ni siquiera se bañan además se ponen iracundos cuando la mamá o el papá los llaman, les han revisado cómo está funcionando su cerebro y han encontrado un circuito neuronal que tiene que ver con las adicciones exactamente un circuito neuronal como el que generan las personas que consumen drogas o las personas que consumen alcohol. Ellos se guardan mucho y no pueden desarrollar habilidades que tienen que ver con la atención, con la facultad de la atención. Por ejemplo, ¿cuáles son esas habilidades que dice Goleman? El aprendizaje, la capacidad de memoria, la capacidad de razonar, la capacidad de interrelacionarse con otros y hay una cosa importantísima, la capacidad de leer a los otros y de saber qué ocurre adentro de las otras personas la pierden. Dicen, sí, claro, ellos desarrollan otras habilidades cognitivas, claro, pues obviamente. Aquí hago un paréntesis. Hay gamers profesionales que hacen ejercicio, que además de ganar millones de dólares tienen un equipo de trabajo y están relacionados con otras personas. Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros de manera consciente desarrollamos esta capacidad de atención de leer a los demás? Pues que podemos obtener ventaja para las negociaciones, para los acuerdos, para tomar decisiones mucho más fáciles. Y entonces él habla de tres tipos de empatías que se desarrollan aquí. Una, la empatía emocional, sentimientos. Yo me alegro porque el otro se alegra, me pongo triste porque el otro se pone triste, comprendo al otro, sentimientos. Y otro es la empatía cognitiva. Es decir, me encanta tu mente más o menos. O sea, lo que tú sabes, me gusta. Los dos podemos hablar de este tema, ¿cierto? Eso se llama empatía cognitiva. Y hay una tercera que él maneja aquí, en esta parte, que es la que se llama la preocupación por el otro o la simpatía. Es decir, preocupación genuina donde tú aquí ingresa como la compasión, esa capacidad de servicio. Y todo esto está dentro de la atención. ¿Recuerdan el tema de la experticia? Cuando haces mínimo entre tres y cuatro horas al día durante diez años y completas diez mil horas. Pues, ¿cómo les parece que Daniel Goleman dice, sí, usted se puede volver un experto? Sin embargo, esa no es la razón por la cual tú te vuelves exitoso. ¿Qué sucede? Dice, tú puedes repetir diez mil veces, pero repetir mal. Y si tú repites y haces inadecuadamente las acciones, pues sencillamente no obtendrás el éxito que requieres. Entonces, es importante que tú tengas el circuito social y emocional muy bien desarrollado porque requiere siempre la ayuda de maestros, de mentores que te estén corrigiendo. Porque muchas veces tú repites el error, lo repites, lo repites, sí lo haces un hábito, pero no está bien hecho. Entonces, tienes que abrirte a los mentores, a que alguien te corrija, a que alguien te oriente, a que tú permitas que alguien te direccione para que tú puedas lograr hacer el éxito y obtener el éxito que tú requieres. Daniel Goleman nos habla acerca de un experimento que se hace durante la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, los militares americanos pensaban que iba a haber una Tercera Guerra Mundial. Así que le encargaron a un grupo de investigadores que encontraran la manera de mantener despiertas a las personas cuatro o cinco días porque los oficiales de alto rango y todos los que estaban involucrados deberían permanecer por lo menos cinco días totalmente despiertos a las 24 horas. Claro, eso la ciencia dice que eso es imposible, que van a entrar en brotes psicóticos y todo lo demás. ¿Y cómo les parece que en esos experimentos lograron que las personas se mantuvieran perfectamente, perfectamente, cognitivamente, emocionalmente y todos dispuestas durante estos cuatro o cinco días sin dormir? ¿Y cuál fue la razón para que ellos lo hubieran logrado? Porque tenían una motivación suficientemente alta. Entonces, no se dormían porque la motivación era muy alta, es decir, su atención era muy alta. Los que no estaban atentos sencillamente se dormían. Pero los que tenían una motivación grandiosa podían enfocar la atención para quedarse despiertos. Goleman nos habla entonces acerca de la concentración. Y dice que la concentración es esa capacidad de enfocarse en una sola cosa y aislar el resto del mundo. La concentración. ¿Y eso qué implica? Un entrenamiento que como si fuera un músculo, la atención, de hecho hace una analogía y lo repite durante todo el libro, dice la atención es como si fuera un músculo. O sea, si usted la pone en práctica, usted la fortalece. Entonces dice que es la concentración selectiva ignorando el mar de estímulos que hay alrededor. Entonces hay dos tipos de distracciones que nos impiden focalizarnos o concentrarnos. Una es la distracción sensorial y la otra la distracción emocional. Por ejemplo, cuando tú estás leyendo un libro, una distracción sensorial es que pues sencillamente tú no tomas en cuenta todos estos espacios que hay en blanco, sino que tú sigues leyendo, o sea, que omites todo eso, que podría en determinado momento ser una distracción sensorial. Y habla de las distracciones emocionales cuando, por ejemplo, estás perturbado porque pues se terminó una relación íntima que tú tenías con alguien. Entonces esa distracción empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas. Yo por aquí la tengo pintada, dibujada en un mapa mental como un punto negro, 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 ¿cierto? Y es cuando tú empiezas a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta sobre ella y no sales de ahí, o sea, haces un loop y un loop y ahí no. Todo el tiempo está diciendo en dónde estás enfocando tu atención. Entonces es como decía Yoda de la Guerra de las Galaxias, donde está tu atención está tu realidad. Daniel Goleman nombra a Richard Davison, un neurocientífico, que dice que cuando tú estás altamente enfocado, aparece como una luz interna que te permite a ti sincronizar las áreas del cerebro. Y cuando estás concentrado, entonces todo lo que aprendas lo puedes memorizar con más facilidad. Aquí hay un punto importante que les quiero compartir. Daniel Goleman habla acerca de la mente ascendente y de la mente descendente. Vamos a ver en qué consiste la mente ascendente. La mente ascendente es mucho más rápida, es involuntaria, es intuitiva. Es una mente que es impulsiva, que es ejecutora de los hábitos o de los ritos habituales o de lo que tú ya aprendiste. Es la que guía nuestras acciones y aparentemente no nos damos cuenta de ello. Es la que nos trae los modelos mentales que tenemos guardados nosotros en esta zona del cerebro. Y justamente aquí en esta zona es donde dice Daniel Goleman que se ubica esta mente ascendente. Es decir, es la mente más antigua, es de millones y millones de años. La mente descendente es la más nueva que tiene el ser humano y es la que está en la parte cortical, en la parte de arriba. Es más lenta, es más laboriosa, es más dispendiosa, es más detallista, es más minuciosa. Es aquella que hace planes, que fija objetivos. La voluntad, la disciplina y la atención selectiva tiene que ver con la mente descendente. La mente ascendente trabaja en múltiples tareas, hace un trabajo simultáneo. La mente descendente es como un personaje secundario que se cree el personaje principal, dice Daniel Kahneman. Y ahora les quiero compartir algo que los científicos cognitivos llaman el sesgo ascendente. Vamos a poner un ejemplo. Lolo Jones, una atleta olímpica que participó en Beijing 2008. Ella es pasadora de vallas 100 metros. Y en el momento en que ella está haciendo su participación, en la novena valla, ella empezó a darse cuenta que como que no estaba haciendo la técnica bien. O sea, imagínate 100 metros planos, eso es una velocidad impresionante, solamente que ella dejó en ese momento que ingresara una duda y ella quiso racionalizarlo. En ese momento perdió la competencia. Ella se entrena de nuevo durante cuatro años y va en el 2012 a Londres a las Olimpiadas. La misma competencia y de nuevo ella pierde. Y aquí los científicos, ¿qué encuentran? Aquí en esta zona están los ganglios basales. Se almacenan todas las rutinas o todos los hábitos o todos los caminos neuronales que han implicado el entrenamiento. El entrenamiento, atención, el entrenamiento durante muchísimas horas, el cuerpo ya sabe cómo se hace. El inconsciente, en este caso, sabe la ruta. Y en el momento que tú entras desde el análisis y desde la corteza, una información es como si se obstruyera la información y es el mejor camino para la derrota. Y dice Daniel Goleman que tú tienes que también descansar de estar totalmente enfocado todo el tiempo y que por momentos tú tienes que también dejar descansar a la atención, como darle vacaciones y dejar que vengan procesos erráticos. Y dice que esos pensamientos erráticos son impresionantes para manejar los temas de creatividad. Y dice también que todas las personas que padecen del trastorno del déficit de atención son impresionantemente creativas. Habla de Richard Branson, The Virgin, que pues él padece de este síndrome, como muchos otros estos genios creativos. Y que realmente lo que ellos han logrado es que esa erraticidad, pues le puedan sacar el máximo provecho. Porque eso nos ayuda, nos permite pensar en el futuro, pensar en lluvias locas de ideas, pensar en imposibilidades posibles. Y que luego si son aterrizadas, pues es algo maravilloso. Y ya para finalizar y seguirlos enamorando de este libro para que lo adquieran, lo lean o lo busquen en internet y lo escuchen, pues les quiero comentar que también Daniel Goleman habla acerca del líder y dice que dentro de los procesos de liderazgo hay cosas que es supremamente valioso que un líder maneje. Y es lo siguiente, es esa capacidad de decidir qué no hacer, que puede ser más valiosa, que la capacidad de decidir qué hacer y enfocarse en ello. ¿Para qué? Para evitar perder tiempo. ¿Para qué? Para evitar todas las posibles perturbaciones que se presenten. Que esa es una habilidad y que el líder lo debe reconocer, que tú lo debes reconocer en el momento que estás haciendo otra cosa que te desenfoca de exactamente lo que tú en un principio decidiste. Pues Goleman cita a Howard Garner, cita a grandes investigadores que hablan acerca del fluir, del permanecer en una zona donde tú estás en un estado cerebral apropiado para tomar las mejores decisiones. Y dice lo siguiente, dice que para poder lograr ingresar en ese estado del fluir es muy importante que tú te retes a ti mismo en lo que tú sabes a hacer cada vez tareas más exigentes, siempre y cuando esas te apasionen. Y entonces nos invitan a encontrar un trabajo que nos guste y a igualar la vocación con la profesión para que tú así mismo puedas fluir de una mejor manera y esto permita que tu atención se pueda enfocar mucho más en lo que tú decidas. Y aquí es donde nos invitan a meditar, a practicar el mindfulness, a practicar la serenidad y la calma, a practicar la respiración, a practicar cualquiera de las formas que tú encuentres para bajar tu ritmo de onda cerebral y poder entrarte en una postura que te permita a ti ser feliz con lo que haces, ser súper efectivo en lo que decides, evitar por favor hiper estimular la atención porque allí tomarás peores decisiones o mantenerte disperso muchas veces. O sea, los dos extremos, si no son manejados conscientemente, no vale la pena, es importante que tú los omitas. Entonces nos invita a que nos demos cuenta que no somos ni nosotros mismos ni nuestro entorno pequeño, sino que en el mundo, vivimos en este mundo donde hay situaciones muy grandes a resolver como el tema energético, el tema climático, el tema del agua, el tema de la alimentación, el tema tecnológico. Es decir, nos invita a que nosotros pongamos nuestro grano de arena para poder apoyar y fijar nuestra atención en la globalidad. Y el Dalai Lama nos invita a revisar si cada uno de los proyectos que hacemos contestan a estas tres preguntas. ¿Es solo para mí o para los otros? ¿Es para beneficio de unos pocos o de muchos? ¿Es para hoy o para el futuro? Pues queridos amigos, nos vemos. Pues por aquí son mis esquemas mentales, la forma de tomar notas que nosotros usamos en nuestros programas de lectura de alto rendimiento. Los invito a un nuevo episodio de Leyendo con Norita. Si te gustó este video, por favor, compártelo con tus amigos, danos un like y nos vemos en una próxima ocasión de esta serie Leyendo con Norita.